Música Hola chicas, bienvenidos a mi canal Anitta Manolidades Bueno pues hoy les vengo a traer una bandita en esta que lo vamos a hacer en tiara de media En color azul marino Y los materiales que vamos a estar ocupando son Fieltro En forma de moño Yo este lo saque de internet Porque como no soy buena dibujante Simplemente lo recalque y lo recalque sobre un fieltro y lo recorte Lo pueden buscar en internet como molde para moño Y le va a salir ahí varias opciones Escoge la que mas le guste Vamos a estar ocupando 12 florecitas Así que vamos a realizar el día de hoy Vamos a ocupar 12 florecitas Y para eso vamos a estar ocupando 12 pedacitos de popotillo o barrotado De 2.3 de ancho por 10 centímetros de largo Son 12, yo aqui ya adelante 11 vamos a hacer el numero 12 Encendedor, tijeras y aguja e hilo perlas Y bueno vamos a empezar Vamos a empezar a quemar Vamos a quemar las puntas De nuestro popotillo Y lo que vamos a hacer es partirlo hacia la mitad De esta manera A la mitad Ahora lo que vamos a hacer es que Vamos a unir Pero no vamos a encimar O a montar Vamos a meter Por aquí No se si se logra apreciar Creo que no Osea no la vamos a montar asi Vamos a meterlo De esta Manera Ya que lo tenemos asi Vamos a pasar Costura Vamos a imanar Con aguja e hilo De esta manera Lo estoy haciendo con blanco Para que vean Las puntadas Ahora lo que vamos a hacer Es jalar Por el nudo Por la parte donde entro primero Vamos a fruncir De esta manera Que nos venga quedando algo asi A ver si se ve Y vamos a hacer Unos nuditos Apretamos Y anudamos Cortamos De esta manera Acomodamos Y asi Nos viene quedando Ahora Lo que vamos a hacer Es hacer un Nudito A nuestra aguja de hilo Y vamos a tomar Nuestra perla Para ponerlo en el medio Voy a seguir tomando Me voy a apoyar Igual de la aguja de hilo Si ustedes tienen Medias perlas Y se lo ponen Esta bien Yo lo voy a coser Cortamos De esta manera Y asi Tenemos ya nuestras 12 florecitas Con la perla Ahora Lo que vamos a hacer Es tomar Nuestra tierra de media Y viene de esta manera De fabrica No se si se logra ver La costura Creo que aqui ya se ve La costura Bueno yo lo que voy a hacer Es cortarlo al ras Para que no este Tan a bombacho De aqui arriba Que este lo mas plano Pero sin pasarnos De la costura Para que no se nos vaya A deshacer Y asi Nos viene quedando Asi Entonces Ahora lo que voy a hacer Es voy a apoyarme De mi cartoncillo Para tiaras Y Lo voy a meter Ahora lo que vamos a hacer Es Empezar a pegar Nuestras Florecitas En nuestro Moñito De esta manera Ah se me olvidaba Que tambien Ya vamos a ocupar Silicone Ok Y asi Nos viene quedando Como pueden ver Es algo muy sencillo De hacer Y de armar Ahora lo que voy a hacer Es unicamente Pegarlo Encima De nuestra De nuestra tiara De esta forma Pongo un poquito De silicone Nada mas Un poquitito De esta manera Y Pegamos Como pueden ver Es algo muy sencillo De realizar Y si ustedes Se dedican a las ventas O estan empezando Yo creo que es una Excelente opcion Es super facil Y super barato De realizar Asi que Sin mas Ha sido todo Por hoy Y Si les ha gustado El video Por favor Suscribanse A canales Totalmente gratis Y las invito A que me sigan En mis redes sociales Porque ya tenemos En todos aparezco Como Anita Manualidades Ya sean Facebook O en Instagram Asi que Nos vemos Hasta la proxima Que tengan Un excelente dia Bye bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.